¿Qué es la experiencia de Aynara? Nuestra experiencia como papás de Aynara ha sido una sorpresa. No sabíamos de la condición de ella hasta el nacimiento. Y pues ningún doctor me lo dijo. Yo fui la que al verla a los ojos me di cuenta que tenía síndrome de Down. Sin embargo, bueno, nos estamos enamoradísimos de ella. Nos encanta y vamos creciendo y aprendiendo con ella. No tenía conocimiento del síndrome de Down. Lo único más cercano era una compañera mía que tiene una niña de tres años con la condición. Ella me contactó con la presidenta de la asociación Familias Trisomía 21 de Morelos, quien me habló de todas las terapias que los niños necesitan tomar. El síndrome de Down es una genopatía, que es una alteración en el número de cromosomas. El cuerpo humano debe de tener 46 cromosomas. En el síndrome de Down se dan 47 y se da en el par 21. Por eso se le conoce también como Trisomía 21. Es lo que puede causar varias alteraciones en el carotipo de los niños. Por ejemplo, causa hiperlaxitud, déficit de la fuerza, déficit visual, auditiva y algunas otras deficiencias que tienen esos niños. La importancia aquí de estos centros y como terapeuta es guiar a los padres, enseñarle a los padres cómo se va dando este síndrome, qué características tienen sus hijos y cómo llevarlo para potencializar sus habilidades. Ellos son niños que aprenden, que captan e integran. Sabemos que dentro del síndrome de Down hay ciertas enfermedades que esto pudiera dificultar un poco el desarrollo de las terapias, como cardiopatías. Hay niños, sabemos que hay niños que los operan y ese periodo de recuperación después de una operación, pues hace que su trabajo disminuya. Afortunadamente Ainara no ha tenido ningún problema de salud. Ella ha podido desde los dos meses realizar sus terapias y eso ha funcionado para que tenga un gran avance en su desarrollo. Además de estas terapias, Ainara va a la pediatra, que es especialista con niños de la condición, va a una nutrióloga, que es Claudia Talavera, toma terapia física, toma terapia de lenguaje y orofacial y también algunas terapias tensoriales y ocupacionales. También vamos con el maestro Carlos Enrique de Saro, Puebla, que es un escritor con síndrome de Down, quien ha escrito cuatro libros y él tiene una asociación en donde realiza terapias a niños con la condición. Estos niños que padecen síndrome de Down tienen un desarrollo psicomotor un poquito más lento que un niño regular. Entonces las terapias los ayudan a potencializar ese desarrollo y ayudarlos a que realmente obtengan esas habilidades que tienen, pero potencializarlas. Nosotros participamos en las terapias de Ainara. Los terapeutas, tanto de lenguaje como ocupacional y como física, nos dan las herramientas, los ejercicios que le tenemos que hacer día a día, en una sesión jugando muchas veces o sí una sesión tal cual, donde le hacemos los ejercicios para que no pierda el ritmo porque una terapia a la semana realmente no les va a ayudar. Es un trabajo constante y dedicación de cada uno de nosotros. Ainara es mi paciente desde los dos meses y hemos avanzado muchísimo, muchísimo. Hemos trabajado con ella no tanto física, también como la estimulación sensorial, también un poquito de ocupacional. Y a un niño que me llega, por ejemplo, de ocho meses, que ya debe de tener un control cefálico, ya debe de empezar a sentarse por sí solo, pues ahí es donde te das cuenta que no ha recibido terapia, por el desarrollo que tienen y la edad que ellos presentan. Con ella ahorita hacemos lo del sentado, lo de equilibrio, mucha propriocepción, trabajamos sensorial, tenemos un cuarto donde la trabajamos, está oscuro y hay muchas luces donde ella puede percibir esos estímulos. Y también trabajamos mucho un poquito, bueno, trabajamos un poquito de ocupacional, que es lo de pinza fina, pinza gruesa, sus manitas, que ella pueda percibir no solamente las posturas gruesas, sino también lo fino. Por ejemplo, trabajamos con ella diferentes texturas, ya sea diferentes telas, espuma en sus manitas. Entonces eso va a ayudar a su desarrollo y ella lo está aceptando muy bien. Estamos avanzando mucho con ella. La recomendación que le daríamos a los padres que tienen hijos con síndrome de Down es que no se preocupen, que se ocupen y que vayan y busquen las terapias necesarias para que los chicos puedan tener un mejor desarrollo. También saben que cuentan con sus familias y que no están solos. Que hay personas, habemos muchas familias que tenemos niños con la condición y no están solos, hay una red de apoyo para estas familias. La recomendación que le doy a los padres que tienen a niños con la condición es el amor, el amor puro, como cualquier padre, a su hijo. Que lo vean de una forma normal, es un niño al final de cuentas. Entonces, amor. También decidí abrir un Instagram de Ainara para que si de alguna forma pudiera ayudar a otros padres, el saber que ella va creciendo, sus avances, sus terapias, todo lo que hacemos con ella. Ella está como ainara.rs19